Hola, bienvenidos a tu Escuela de Español Hoy vamos a ver algunas expresiones con otras partes del cuerpo Expresiones con varias partes del cuerpo Hacer algo en cuerpo y alma es realizar una tarea con total dedicación y atención Se entrega en cuerpo y alma a sus pacientes Dejarse la piel es esforzarse al máximo al hacer algo Me he dejado la piel para lograr este trabajo Y no tener ni pies ni cabeza es no tener sentido No entiendo este libro No tiene ni pies ni cabeza Expresiones con el cuello Estar hasta el cuello o con el agua hasta el cuello es estar metido en problemas muy graves Está hasta el cuello de deudas y puede perder su casa Jugarse el cuello es arriesgar la vida El bombero se jugó el cuello para rescatar a los heridos y tener a alguien Tener a alguien cogido por el cuello y tener a alguien cogido por el cuello es tenerlo dominado es tenerlo dominado Le tiene cogido por el cuello y hace todo lo que le dice Expresiones con la espalda Expresiones con la espalda Dar la espalda es negar ayuda a alguien que la necesita cuando me despidieron Cuando me despidieron algunos amigos me dieron la espalda Hacer algo por la espalda es actuar por detrás y a traición Habla mal de todo el mundo por la espalda y cubrir las espaldas a alguien y cubrir las espaldas a alguien es proteger a esa persona No te preocupes, yo te cubro las espaldas Expresiones con partes del tronco Esructiones con conduces y los turismos son las espaldas estamos deseando que la espalda es ayudar a hacer algo es ayudar a hacer algo Todo el mundo arrimó el hombro y preparamos todo muy rápido y el otro Mirar por encima del hombro es tratar a otra persona con desprecio, como si fuera inferior Es un soberbio y siempre mira a los demás por encima del hombro Tomarse algo a pecho es mostrar mucho interés al hacer algo y también ofenderse mucho Solo era una broma No te lo tomes a pecho No te lo tomes a pecho Y sacar pecho es afrontar una situación difícil con valentía y también presumir de algo Ana sacó pecho por sus buenas notas Expresiones con el corazón Ser todo o toda corazón es ser una persona muy buena y generosa Siempre ayuda a los demás es toda corazón Por el contrario No tener corazón es ser un insensible Estoy sufriendo y te da igual No tienes corazón No tienes corazón Es sentir mucha angustia por algo Mi hijo no contesta al teléfono y tengo el corazón en un puño Y actuar con el corazón en la mano es hacerlo de manera sincera y honesta Te pido perdón con el corazón en la mano Te pido perdón con el corazón en la mano Te pido perdón con el corazón en la mano Expresiones con el estómago Revolver el estómago Es sentir antipatía o asco Hace algo o alguien La esclavitud me revuelve el estómago No tener estómago Es no tener valor para hacer algo No tener estómago No tener estómago No tener estómago para hacer un trabajo tan duro Rascarse la barriga Es no hacer nada Si sigues rascándote la barriga Si sigues rascándote la barriga vas a suspender el examen Y creerse el ombligo del mundo es actuar como si fueras la persona más importante Se cree el ombligo del mundo Se cree el ombligo del mundo y espera que todos estemos a su servicio ¿Conoces más expresiones coloquiales en español con partes del cuerpo? En los dos vídeos anteriores puedes ver varias expresiones con la cabeza y con los brazos y las piernas Y si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es